Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido Los dólares a mi me protegen, me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo porque somos muy buenos amigos El llamudo siempre anda al millón, los vallitos con R's y Chivo Mi super diamantada en el cinto y el que me ha traicionado ha perdido su vida Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme, de aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mi me busca No sé dónde me andarán buscando, cuando me los tropos se me asustan Mi convoy trae armas poderosas, misiles bazookas plebadas suicidas Vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso, cabezas empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme, de aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Ismael Aplausos 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 Aplausos